Estoy hablando en Tamaulipas, donde Tamaulipas ha recibido el ataque en muchos sentidos de Obrador en lo particular, de daño que le ha hecho a un Estado como Tamaulipas, que produce, que invierte, que atrae inversión. Hoy el país está pidiendo que el PAN se ponga de pie, que el PAN esté organizado en lo nacional y esté de frente contra un energúmeno en la presidencia que está atropellando por todos lados a la sociedad mexicana y al sistema democrático. Aquí el 2023, 23 y medio, tenemos tiempo de reconstruirnos. Hoy hay una oportunidad enorme de convocar a la sociedad de todo el país, volver a presentar dignamente candidatas y candidatos para que la sociedad vuelva a confiar en el PAN y vuelva a confiar en los partidos políticos, en el sistema democrático del país. Vamos a una guerra. El presidente Obrador nos ha metido a una guerra política, nos ha metido a un rechazo hacia la democracia. Tenemos que ir a combatir esa guerra política y tenemos que hacerlo con generales, hombres y mujeres que sepan organizar un ejército ciudadano para ir a ganar el 2024 y poder triunfar por el beneficio de México, para enderezar el futuro de México en esas elecciones de 2024. Es un momento histórico, es una misión por México, mi estimado Martín, y eso es a lo que estamos convocando a la sociedad, pero primero al PAN.